¡Oh no! ¡Pero es el Huggy Wuggy el gigante! ¡Y se va a comer hasta el último! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Santhoops! En el capítulo anterior, Huggy Wuggy me engañó, y sin que nos diéramos cuenta, se hizo gigante. Me atrapó sin que yo pudiera hacer nada, y ahora solo me quedaba que Dasha me pudiera salvar. ¡Dasha, sálvame! ¡Que Huggy Wuggy me quiere comer! ¡No! ¡Tranquilo papi! ¡Hoy la super heroína soy yo! ¡Y te salvaré de las garras del malvado Huggy Wuggy! ¡Oh no! ¡Pero si Huggy Wuggy es gigante! ¡Y se va a comer a Sergio! ¡Lo siento papi! ¡Soy una simple gorrita! Y claramente, no puedo hacer nada con un monstruo diabólico gigante azul. ¡Chao! ¡Dasha! ¡Un momento, Huggy Wuggy! Antes de comerme, tienes que saber que mi sabor es... ¡Como una tortilla de grillos! ¡Mmm! ¡Gustar tortilla de grillos! ¡Pues mi sabor es peor que... ¡Una ensalada de gusanos! ¡Mmm! ¡Gustar ensalada de gusanos! ¡Pues nada de gustar todo! ¡Cómeme! ¡Meme! ¡Dasha! ¡No! ¡Oh! ¡No puedo dejar que Huggy Wuggy se coma a Sergio! ¡Tengo que pensar un plan! ¡Lo tengo! ¡Seguro que si le tiro bolas de papel, Huggy Wuggy se distraerá y... ¡Sergio podrá escapar! ¡Toma! 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 ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Dasha! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Toma! No funciona nada. ¿Cómo no hagas nada? ¿Cómo no hagas nada yo, Huggy Wuggy se comerá Sergio. ¡Tendré que recurrir a el botón de emergencia! Cuando lo presione, acudirá la llamada... ¡No, Dasha! ¡Ese botón no! ¡No, Dasha! ¡Ese botón no!